¿Cómo están mis dilofosaurios malvados? En esta ocasión vamos a revisar una lista que fue revelada por la Dinosaur Protection Group, pues esta lista desde su aparición ha sido tema de debate y ha sido muy controversial. Primeramente, el título de esta lista es Los dinosaurios son mortales, la crueldad es atemporal. Cabe mencionar que aquí la palabra crueldad está subrayada con rojo, al igual que el nombre de los dinosaurios que actualmente están extintos. Otro punto importante es que esta lista no solamente se está centrando en los dinosaurios de Isla Nublar, sino que también está abarcando a dinosaurios de Isla Sorna. Bueno, con esto nos están dando a entender que estos dinosaurios que están subrayados con rojo están extintos porque solamente existía un ejemplar de estos o había pocos ejemplares. Pero esto no quiere decir que no los volvamos a ver en futuras películas, pues como recordaremos, estos dinosaurios fueron recreados por genetistas de InGen, por lo cual es muy posible que estos genetistas en algún momento puedan recrear otra vez a estos dinosaurios. También todo depende de cómo se vayan desarrollando las películas a futuro. Ahora le daremos un breve repaso a esta lista, empezando por los dinosaurios que están en rojo y vamos a recordar cuándo fue su primera aparición. Aquí quiero resaltar que no nos vamos a enfocar en lo que son los cómics ni en las novelas, pues solo nos centraremos en lo que es el universo fílmico de la saga. El primer dinosaurio de esta lista es el Estiracosaurus. Este dinosaurio jamás lo hemos visto en ninguna película y resulta curioso que aquí lo hayan puesto como extinto. El siguiente dinosaurio es el Momenchisaurus y este dinosaurio vaya sí que tuvo una breve aparición en la película de The Lost World en la escena de la estampida. El siguiente dinosaurio es el Euplocephalus y al igual que con el Estiracosaurus, este dinosaurio jamás lo hemos visto en ninguna película. Otro dinosaurio de esta lista es el Coelurus. Este dinosaurio, pues de igual manera que con el Estiracosaurus y con el Euplocephalus, tampoco lo hemos visto en ninguna película. El siguiente dinosaurio es el Espinosaurus y este dinosaurio vaya sí que tuvo un gran protagonismo en la tercera película de Jurassic Park, pues digamos que fue el coprotagonista. Otro dinosaurio que tenemos acá es el Coritosaurus y este dinosaurio también tuvo una breve aparición en lo que fue la tercera película de Jurassic Park. El siguiente dinosaurio es el Ceratosaurus y este dinosaurio al igual que con el Coritosaurus tuvo una breve aparición en la tercera película de Jurassic Park. El siguiente dinosaurio es el Edmontosaurus y su primera aparición, hablando en la saga fílmica, fue en la página oficial de Jurassic World. Lo malo es que nunca lo vimos como tal en la película. Otro dinosaurio es el Cegisaurus y de igual manera a este tampoco no lo hemos visto en ninguna película de la franquicia. El siguiente dinosaurio que tenemos es el Herrerasaurus y este dinosaurio al igual que otros que ya habíamos revisado previamente no ha tenido ninguna aparición dentro de las películas. Sí que lo llegamos a ver en el videojuego de Jurassic Park The Game, pero ya con esta lista nos están dando a entender que ese videojuego no es canon, pues aquí no aparece el trodón como tal. Otro dinosaurio que resulta ser muy interesante es el Deinonychus y este dinosaurio bueno pues es interesante porque lo más parecido a un Deinonychus real es un velociraptor de lo que es el universo fílmico de la saga y de igual manera bueno el Deinonychus no lo hemos visto en las películas. El último dinosaurio que está en rojo es el Lesotosaurus y este dinosaurio pues bueno al igual que con muchos que ya analizamos tampoco no lo hemos visto en las películas. Ahora pasemos a analizar los dinosaurios que están en negro o sea los dinosaurios que aún siguen vivos. Bien el primer dinosaurio que tenemos de esta lista es el Galimimus. Este dinosaurio tuvo su primera aparición en la película de Jurassic Park, también lo vimos brevemente en The Lost World. Y por último este dinosaurio apareció en Jurassic World. El siguiente dinosaurio es el Triceratops y de igual manera que el Galimimus este tuvo su primera aparición en Jurassic Park, también lo vimos en The Lost World. Y por último este dinosaurio también apareció en Jurassic World. El siguiente dinosaurio en la lista es el Stegosaurus. Este dinosaurio lo vimos por primera vez en The Lost World. También lo vimos brevemente en Jurassic Park 3. Y por último este dinosaurio tuvo su aparición en Jurassic World. Otro dinosaurio en la lista es el Dimorphodon. Este dinosaurio tuvo su primera aparición en la película de Jurassic World. Siguiendo con la lista nos encontramos con el Velociraptor y cabe mencionar que este ha sido uno de los dinosaurios que ha tenido más protagonismo en las películas. Su primera aparición fue en Jurassic Park. También lo vimos en The Lost World. También lo pudimos ver en Jurassic Park 3. Y por último y en el que ha tenido más protagonismo es en Jurassic World. En seguida tenemos al Tyrannosaurus Rex. Este dinosaurio al igual que con el Velociraptor ha tenido un protagonismo muy grande. Su primera aparición fue en Jurassic Park. También lo vimos en The Lost World. Tuvo una breve aparición en Jurassic Park 3. Y finalmente lo vimos en Jurassic World. Otro dinosaurio de esta lista es el Brachiosaurio. Este dinosaurio lo vimos por primera vez en Jurassic Park. Y lo vimos por última vez en Jurassic Park 3. También tenemos al Pachycephalosaurus. El cual tuvo una breve aparición en The Lost World. Siguiendo la lista nos encontramos con el Ankylosaurus. Y al igual que pasó con el Pachycephalosaurus, este también tuvo una breve aparición pero esta vez en la película de Jurassic Park 3. El Stygimoloch no lo vimos en Jurassic Park 3. El Stygimoloch no lo hemos visto en ninguna película. Luego tenemos al Dilophosaurus. El cual también ha aparecido únicamente en la primera película de Jurassic Park. Y lo vimos en forma de holograma en Jurassic World. Luego tenemos al Metriacantosaurus. Y este hizo su primera aparición en la página oficial de Jurassic World. Lo curioso aquí es que en esta lista han puesto a este dinosaurio como no extinto cuando en la página oficial lo ponen como extinto. Enseguida tenemos al Carnotaurus. Y este actualmente no lo hemos visto en ninguna película. Sí que apareció en el trailer, pero quiero mencionar que ahorita nos estamos enfocando solo en lo que son las películas que actualmente hemos visto. Enseguida tenemos al Baryonyx. Y este, al igual que el Metriacantosaurus, hizo su primera aparición en la página oficial de Jurassic World. Luego tenemos al Terranodon. Este reptil volador hizo su primera aparición en lo que fue en la película de The Lost World. También lo vimos en Jurassic Park 3. Y finalmente lo vimos en Jurassic World. Enseguida tenemos al Comsognathus. Y este pequeño dinosaurio hizo su primera aparición en The Lost World. Y finalmente lo vimos en Jurassic Park 3. Luego tenemos al Mosasaurio. Y este reptil marino lo vimos por primera vez en Jurassic World, donde hizo su primera aparición. Enseguida tenemos al Microseratus. Y este, al igual que con el Baryonyx y con el Metriacantosaurus, su primera aparición fue en la página oficial de Jurassic World. Siguiendo la lista, nos encontramos con el Alosaurus. Y este dinosaurio actualmente no ha tenido ninguna aparición dentro de las películas. Después tenemos al Apatosaurus. Este gran dinosaurio hizo su primera aparición en la película de Jurassic World. Enseguida tenemos al Suchomimus. Y este dinosaurio, al igual que con el Baryonyx y con el Metriacantosaurus, hizo su primera aparición en la página oficial de Jurassic World. Y por último tenemos al Pachyrhinosaurus. Y este dinosaurio, al igual que con muchos dinosaurios que ya analizamos, no ha tenido ninguna aparición dentro de las películas. Ahora y finalmente, pasemos a analizar todos estos dinosaurios que hemos visto en los trailers de Jurassic World. El primer dinosaurio de esta lista que hemos visto en los trailers es el Triceratops. También hemos visto al Stegosaurus. Al Velociraptor. Al Tyrannosaurus Rex. Al Brachiosaurus. Al Euplocéfalus. Al Anquilosaurus. Al Stygimolus. Al Stygimolus. Filtrado. Al Dilophosaurus. Filtrado. Al Carnotaurus. Al Barionix. Al Teranodon. Al Comsognatus. Al Mosasaurus. Filtrado. Al Alosaurus. Al Apatosaurus. Y finalmente, Al Alpachirrhinosaurus. Estos son los únicos dinosaurios que actualmente hemos visto en los trailers. Y bueno amigos, hasta aquí terminamos con este video. Espero que les haya gustado y espero que hayan estado un poquito más informados con respecto a esta lista. Quiero recordarles que no porque estén en rojo, quiere decir que no los volvamos a ver en las películas. Esto simplemente es porque actualmente en la saga, actualmente no existen. Pero también hay que recordar que, bueno, son genetistas y los pueden recrear nuevamente. Como dije antes, todo depende de cómo se vayan desarrollando las películas. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado este video, no olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte. También te recuerdo que puedes seguirme por mis redes sociales por Twitter y Facebook. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!